La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 25 de noviembre, pero del año 1521, Francisco de Orozco Itobar llega a la hoy ciudad de Oaxaca, enviado por Hernán Cortés, celebrándose en este lugar la primera misa católica oficiada por el clérigo Juan Díaz. En 1562 nace Félix López de Vega, considerado uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. En el año 1812, durante la lucha por la independencia, en su tercera campaña José María Morelos y Pavón toma Oaxaca, después de sitiar al realista Antonio González Arabia. En 1867, Alfred Nobel patenta la dinamita, consistente en una pasta de nitroglicerina y materiales inertes, que resultó ser un poderoso explosivo, estable y fiable. La finalidad fue para uso en industrias como la minería o las demoliciones. Sin embargo, pronto comenzó a usarse como relleno explosivo en los proyectiles de artillería y cargas militares, hecho que su inventor lamentó profundamente. En el año 1915, en Berlín, Alemania, el físico Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general. En el año 1920 nace Ricardo Montalbán, actor mexicano-estadounidense recordado por la serie televisiva La Isla de la Fantasía, así como diversas apariciones en el cine, las últimas de ellas en Mini Espías 3 y Las Aventuras de Lucas. Un día como hoy, pero del año 1956, en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Gran Má para iniciar la revolución cubana. En el año 1970, Yukio Mishima, uno de los grandes escritores de Japón, se suicida haciéndose el Harakiri. El 25 de noviembre de 1983 nace en Houston, Texas, la cantante, actriz y compositora mexicana Patty Cantú. En 1987, el presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, Mikhail Gorbachev, es galardonado con el premio Indira Gandhi de la Paz, en reconocimiento a sus propuestas para el desarme. En 1999, muere Valentín Campa, activista ferrocarrilero, luchador social, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial. En el año 2001, en Worcester, Estados Unidos, la empresa de biotecnología Advanced Cell Technology informa que ha logrado una clonación de células embrionarias humanas. En el año 2006, el cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, es asesinado por un comando armado al salir de una presentación en el palenque de la expoferia de Reynosa, Tamaulipas. Un día como hoy, 25 de noviembre pero del año 2009, es inaugurada la sede yuriria del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. En el año 2012, muere Juan Carlos Calderón, músico y compositor de origen español. En el año 2016, muere Fidel Castro, abogado político-militar y dictador cubano, líder de la Revolución Cubana. En el año 2020, muere a los 60 años de edad, el futbolista argentino Diego Armando Maradona, reconocido por múltiples especialistas deportivos como uno de los mejores exponentes del balompié de toda la historia. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Alano, Catalina y Jucunda. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Radio Shidó, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx El Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Gracias.